Estás escuchando el podcast más perrón, con lo mejor del show de Raúl Brindis. ¿A poco así se va a llamar? Pues es que una le tira al Piqué y la otra le tira al Raúl, pues que ya ganó una canción que se llame así, ¿no? De Piqué por el... Oye, hizo dos rolas, Karol G, tirándole al famoso Anuel, ¿eh? Les va a pegar. La rolita, hay un intro, si quieren escucharlo. A ver. Y yo creo que trae ondita, borre. Ahí que fue toda la perrada, ¿no? Para ver allá en Nueva York. Estaba lleno, chiquito. Ah, sí, sí, para ver el estreno. Confesando el toque, estoy sintiendo. Es muy Rosalía. Es muy Rosalía. Yo lo escucho y digo, es Rosalía. Es Rosalía, ¿no? Y se parece. Con el bizcochito. ¿Cómo crees? Cantando el bizcochito. Órale. Con el bizcochito. Bien. Y, oye, ¿qué dan a Paula? Raúl, esto ya lo habían hecho ¿cuántas? Hasta Gloria Trevi, ¿no? ¿Qué dice que la dan a Paula bailando? ¿Qué dice que se le cayó la falda? ¡Ah! Bueno, fuera que se les cayera a Raúl y que no trajeran calzo. Oye. Pero traía, pues. Un body. Un calzón soco. Llamar la atención, ¿no? Un calzón soco. Sí. Ahí está. Y ahí están los... Oye, pero qué cuerpazos que se carga hoy, ¿eh? Los bailarines. Es que a Ana Paula a mí se me hace una mujer hermosa. Te gusta. Talentosa, trabajadora. O sea, una mujer completa. Bien. Bien, bien, bien. O sea, en su edad. Pues ahí está Laura Bosso. Bien. Está muy fuerte también. Ah, no, no. Mejor todavía Laura Bosso. Esa es el rey. No, pero a veces dice que está mejor. O sea, creo que de lo que más me gusta de Dala Paola, lo menos es su físico. Creo que tiene unos atributos mucho más grandes, pero es hermosa también. Yo lo que te digo es que gallina vieja es un buen caldo. Esa y va. Ahorita te matamos, güey. ¿Y tú qué viejo qué hará, güey? El ridículo. Este es el podcast del show de Raúl Brindis. Lo mejor del show más cerrón. En menos de una hora. Mira, como todo ser humano, Raúl, yo creo que hay una cierta edad. Ok. En que también el brillito de los ojos se nos va. ¿No? El brillito del ojo. Oye, Raúl, con todo respeto, la verdad. Ay, sí, y con todo respeto es cuando vayas a tirar el fregadazo, ¿no? Oye, pero Alejandro Fernández, Raúl, realmente, ¿qué le pasó? Oye, ahora ya el Vicentico se ve, parece el hermano más chico. ¿Verdad? Sí. O sea, el Vicentico se ha hecho, lo que se haya hecho, Raúl. Sí. La Mariana lo tiene al, mira, al día, ¿no? Le pone sus buenas cremitas, apa. Se ve los anitos, se ve el porito cerrado. Claro. Le está ayudando, ¿no? Yo creo que le benefició. Pero, el potrillo, ¿qué onda? O sea, independientemente, como se vio en el palenque, Raúl. Sí, sí, sí. Yo la otra vez lo vi. Les voy a jurar una cosa. Cuando estuvo en esa entrevista, Raúl, con Jesse y Cervantes, no sé qué. Yo de bote pronto, neta pensé que era Cepillín, y era Alejandro Fernández. O sea, ¿en qué momento, Raúl, se nos hizo tan trasijado? Perdón. Claro. Esa es la bebida, ¿no? Yo creo que también tiene que ver eso. Vamos a reconocer, Raúl, de ser un galanazo, ¿no? De ser un galanazo, Alejandro Fernández. Y es una persona joven. No sé. Pero ya no me voy a meter en eso. No, no, no. No, 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 vale. Está bien que sea el crítico. Yo lo único que digo es que se dejó. Estamos hablando de Lucero. Sí, claro. Y estas comparaciones, y yo veo a Alejandro Fernández, digo, la viaga, échale la mano. O sea, mija, llévelo. Pues si él no se deja ayudar también, chiquito, o sea, por más de que una mujer te diga, ¿sabes qué? Te miras mal o te voy a vestir. Es que yo nada más te digo. Depende de quién lo esté viendo. Vuelvo a lo mismo. Es que tú puedes decir una cosa y alguien puede decir otra cosa. Puedes decir, uy, mira, ¿para qué te pintaste el pelo? Él no se pintó el pelo. Él es orgánico, si tú quieres ponerle así. Él de repente el día de mañana se va a pintar el pelo, se va a ver galán, va a ponerse a hacer ejercicio, va a decir, ay, qué cambio, ¿no? Y luego, ay, otra vez vuelve a envejecer porque se dejó el pelo blanco y todo el rollo. Él le vale un comino lo que digan de él, según lo que yo sé. Hace bien. Y lo podemos ver flaco, en flaco, ya no hace ejercicio, está en las giras, le mete al chupe, ¿verdad? Es bien complicado estar siempre con el pelo pintadito todos los días, en mamey todos los días y hay gente que a él le vale un comino, ¿no? Y hay que, creo, respetar lo de Alejandro Fernández, creo yo, pero pues sigue llenando, sigue llenando. Es indiscutible, ¿eh, Raúl? Si dijeras, es que le está afectando en su carrera, le está afectando gacho en su carrera. Oye, Pedro ayer me estaba diciendo que... Yo quería comprar boletos como para en medio, pero ya casi no hay, Raúl. O sea, hay para mero abajo nomás. Para octubre, póngase lo que se ponga o hágase lo que se haga, siempre va a haber una crítica para él o para Lucero, para nosotros, siempre va a ser igual. Hay gente que va a decir, y te ves mal, es que ¿por qué no hiciste esto? Pero si él está feliz y a lo mejor está más feliz que yo, ¿verdad? También en un sentido de verse como se quiera ver. Sí, claro, y me callarán en los hijos diciendo y la lana y el talento, quién se lo... Pero sí, claro. Pero me llama la atención esa cuestión que estábamos ahorita de... Y lo de Lucero... ¿La pandemia estaba bien, mami? Sí, correcto. Y a lo mejor, por ejemplo, su hermano, digo, lo de Vicentico, yo me imagino que lo justifica más el hecho, a lo mejor se está dando más porque tiene una chica hermosa a su lado, siente la presión y la necesidad de verse un poquito más joven. Alejandro, pues es como dices tú, se acepta tal cual. Ya lo tiene todo. ¿No se está bien así? ¿Lejos del bien y del mal? Pues sí. Se preocupa más usted por su apariencia, chiquito. Ya aparece Doña Cuquita defendiendo al hijo, tú. Doña Cuquita. A mí sí me lo que sorprende y yo se lo dije alguna vez, es que se puso bien mamey antes de, cuando estaba haciendo ejercicio que estaba en su casa de la playa, estaba bien mamey el güey. Y creo que traía el pelo pintadito y todo lo que se veía. Sí, sí, sí. No, y súper rayado y todo, ¿no? O sea, pero bueno, ok, vamos a ver. El pelo por lo menos le recomiendan el tinte. Hablando de pintarse el pelo, hay de arreglarse y de darse. Bueno, otro que se levantó, pues Luis Miguel, ¿no? Sí. Luis Miguel también llegó un momento en que estaba ya como muy olvidado de él mismo. Sí. Y ahorita pues ya con el injerto. Y la hojalateada que se dio, ¿no? Y la hojalateadita que se dio, muy válido y todo. Fue captado en un restaurante de medio perfil, Raúl, en Nueva York. Sí. En Nueva York, allá en las Nueva Yores. Órale. Y lo tenía un amigo muy arrecholado. Lo tiene muy arrinconado. Lo que pasa es que están tomando, ¿no? Yo creo que están platicando ahí, estaban contando las cosas. Sí, yo creo que estaban en un chupero, de eso típico y que te va rinconando el amigo, el amigo te va rinconando hasta que te dejas así en un... pues arrecholado y ya no te queda otra nomás que tienes la espalda y ya nomás haces así el oído para escuchar al amigo, ¿no? Que ya está pedo. Sí. Cuentan que un comensal, Raúl, que estaba ahí, pues amablemente se acercó y le dijo, pues, Luis Miguel quiere una foto, ¿no? La selfie. La selfie. Que Luis Miguel le dijo, también muy amablemente, Raúl. No. Precisamente vine a este restaurante. No se le quita los sangrón. Para que, pues, estar en ese perfil, ¿no? Y que muy amablemente, Raúl, también le dijo, no. No. De la foto. ¿Sabes que esta fotografía es basada en un video chiquitito? No sé si vieron el video completo. No, no, no. Él se acerca a los dos y platican. Yo no sé a qué chavo se refieran que era de Monterrey porque él se supone que era uno de los músicos, era el bajista de un lugar de jazz. El típico lugar de jazz con restaurante que hay en Nueva York y él se acerca, platican, se dicen algo y es un señor que era americano y es un bajista del grupo y luego él se va a la salida y se pela junto con Paloma, ¿no? Esa es fotografía basada en un video y la persona que lo está tomando está en una mesa y lo están grabando cuando se enteran que es Luis Miguel. ¿Verdad? Pero este... Sí, no se quedaron, nada más llegaron como que él se metió y vio algo, platicó con él que dijimos hace... A lo mejor está trabajando con un músico y quiere un músico para su gira, ¿no? Ándale. Exacto. Entonces ya anda reuniendo ya el equipo para la gira pero que no han anunciado las fechas, ¿no? Exactamente. Como se estaban quejando. Y que seguramente te pedirá, la primera exigencia de Luis Miguel es te voy a gritar y te voy a manotear, ¿eh? Claro. Si es que te aguantas. Aguántate los microfonazos, ¿no? Aguántate los microfonazos y las mentadas de máster porque yo miento más. Este... A mí me dijeron que cuando... Que es de los que dicen, porque en radio también pasaba, que cuando los músicos están tocando, nadie lo puede ver. Nadie puede estar... Nadie se puede dirigir y hablar con él. Él ensaya... La mirada. Y de fuente muy cercana de gente que trabajó y que es músico y que trabaja, trabajó con ellos. Tú vas tu jale nomás y no me mires. Los músicos son contratados, tú no te puedes dirigir a Luis Miguel. ¿Le tienes una pregunta a Luis Miguel? Hácela a su representante y al director de la orquesta. y luego te contesta. Y él le pregunta y luego te contesta, por más que lo tengas enfrente de los puestos. ¿Teléfono de compuestos de cuánto? Así se maneja. No, hombre. Me acordé de Iron Man, ¿te acuerdas que la película dice él no recibe nada de las manos? Se lo tienes que dar al asistente y el asistente lo recibe. A menos de que él te diga, te pregunte directamente a ti, entonces, respóndele. Pero si tú tienes una pregunta, no vas directamente. ¿Cómo crees lo que decían de él también en su momento? Ah, bueno, de él y Jarnes. Que también decían eso, ¿no? Ay, bueno, Raúl, tenemos aquí, hablando de divos y divas, María Félix, ¿iba a un restaurante, Borré? Se dirigía al mesero, ella nunca volteaba, ni lo veía, ni le contestaba. Le hacía así al asistente. Le hacía así al asistente. O sea, tú contéstele, tú pide por mí. Yo ni lo voy a voltear a ver al mesero, ni le voy a contestar. Nada. Nada. O sea. El problema viene cuando son personas que no son nada. Pero digo que en radio, porque llegó a pasar también en radio. Ah, sí, ya sé. En la radio, cuando a mí me dicen, te tienes que levantar y te tienes que aplaudir y tienes que levantar la mirada y no dirigirle a la palabra. Ese día yo dije, yo no tengo que estar haciendo nada aquí. Quizás por eso yo no soy muy querido dentro del gremio, porque me salí. Dije, ¿cómo es posible que vas a rendirle pleitesía a una persona que es igual que tú, que es un trabajador más? Y lo creía en Dios, ¿no? Porque tienes que ensalzar a alguien de una manera tan grande de ninguna manera. O sea, ¿no? O sea, si no te hablas, espérame, güey. ¿Quién eres tú? Neta, güey. O sea, ¿en qué mundo vivimos? Somos iguales, hombre. Pero bueno, hay muchos compañeros que saben a quién me refiero. Sí, sí. Verdad, pero bueno, caray. No, y hay muchos que hasta compran rodillera, Raúl, para ir a ver. Pero bueno, pero todos los tiempos cambian, ¿no? Estás escuchando el podcast más perrón con lo mejor del show de Raúl Brindis.